Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual Fate Stay Nights, la versión Real Tanua y la ruta Hammersfield. Este es el vídeo número 21. En el vídeo anterior vimos el final malo número 32, nada destacable, al menos en principio, pero lo que sí fue muy revelador fue lo que vimos en el vídeo anterior a ese, o sea, en el vídeo número 20, que descubrimos, lógicamente, spoilers, que Zucken tiene sometido a Saber y bueno, nos apareció con un traje diferente, oscuro, la espada que llevaba, esa especie de Excalibur, ahora de colores negros, ella con una especie de diadema que le tapaba los ojos, una especie de visor, tenía hasta un aspecto futurista, ¿verdad? Esta Saber estaba luchando contra Berserker y nos daban a entender que el propio Berserker comprendía que no podría vencerla. No sé, a mí no me gustó mucho, ¿vale? O sea, el diseño del personaje me encantó, pero no me gustó mucho la idea de que apareciera Saber, porque ya me lo veo venir. Mirad, si al menos esta Saber la mataran tal y como está, la derrotaran, pues bueno, todavía lo podría ir aceptando, pero es evidente que esta Saber en algún momento dado va a despertar su conciencia, se va a dar cuenta que está del lado de los malos y ayudará a nuestro protagonista en su causa. Puede que incluso hasta se sacrifique por el bien común, ¿no? Joder, ojalá me equivoque, pero que nos acerquemos a un tópico de esas magnitudes, pues no es de mi agrado. En fin, sea como sea, ese era el punto donde nos quedamos, justamente en el combate entre esa Saber Oscura y Berserker. Y antes de empezar, como siempre, solo me queda recordaros que en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram, al que os invito para que os unáis, charléis conmigo y otros usuarios. Y ahora, vamos al juego. Mi visión me es de vuelta. Iluminado por un resplandor rojo oscuro, el cielo es tan oscuro como la mismísima noche. La luz que dividió al bosque debe haber sido la oscuridad en sí. El fuego arde en silencio, pero el aire sigue gélido. ¿Será que congela el oxígeno en lugar de conflagarlo? La temperatura cae en el bosque oscurecido. ¿Tiene como el visor un poco roto? No, esa sí. Una espada china se halla de pie acompañando el fondo de fuego negro. Con ilia une en mis brazos, dirijo mi mirada hacia la punta de la espada. No siento ninguna hostilidad de parte de la espada china. Temo por mi vida y al mismo tiempo la frustración me hace apretar los dientes. Ha cambiado. Ella es una persona diferente. No es solamente su hostilidad. Ella es... No siento aquella nobleza que solía admirar en ella. Su yelmo se rompe. Debe de haber sido el último ataque de Berserker. Su cara es revelada y pese a que es completamente diferente sigue siendo la misma. ¿Sei... Ver? No hay respuesta. Los ojos que ahora son dorados no expresan nada, mas meramente miran hacia abajo, hacia nosotros. ¡Sero! ¿Sero? La voz de ilia está temblando. Una espada la está apuntando y Berserker se está hundiendo en la sombra detrás de Seiber. Su sirviente ha sido derrotado y su muerte es inminente. Cualquier niña temblaría en esta situación. Seiber. Seiber. Me deshago de toda emoción innecesaria. Abrazo a Ilia más fuerte y pongo fuerza en mi brazo derecho que está libre. No es momento para estar en las nubes. Voy a salvar a Ilia. Voy a salvar a Ilia y regresar a casa. Así que no puedo simplemente encogerme de miedo y quedarme esperando la muerte. Seiber balancea su espada. Trata de rebanarme mientras me pongo de pie y en ese instante rechaza tres flechas lanzadas desde su lado. ¿Hircher? Me pongo de pie, todavía con Ilia en un brazo. ¡No te detengas! ¡Toma Ilia y corre! Las espadas chocan. Ilia le disparó a Seiber y la atacó en sucesión. Pero no sirve de mucho. Incluso con su velocidad divina, Seiber fácilmente repele sus espadas gemelas. Ilia está actuando extraño. Haciendo una observación, me doy cuenta de que la sombra se está enredando alrededor de sus pies. ¡Qué feo, Heircher! Los espíritus heroicos verdaderos no pueden oponerse a la capa del mundo maldito. Tal y como estás ahora, no eres muy diferente a las apariciones de este bosque. La fría voz es, sin duda, la de Seiber. ¡Ella desbarata la sombra con facilidad y...! ¡Manda volar a Ircher hacia el bosque detrás de él! ¿Qué? Lo golpeó con tanta fuerza como para lanzarlo hacia atrás, aún pese a su defensa y al hecho de que la sombra lo sujetaba de los pies. Joder, qué hombreras tiene este traje, ¿no? Una vez más, Seiber nos encara en silencio. Sus ojos... Me dicen que ha decidido matarme, si no le entrego a Ilia. ¿Sirou? Ilia se suelta de mi brazo. Parece que quiere que la entregue y el último interruptor hace clip dentro de mi cabeza. ¡Quédate atrás! Rosaca está en el bosque. Ella debería poder hacer algo si logras llegar allí. Empujo a Ilia detrás de mí y empuño la espada de madera con ambas manos. La sostengo en preparación para el combate, justo delante de mí. Le imbuiré toda mi fuerza y energía mágica tan pronto Seiber se lance hacia mí. Eso es todo lo que puedo hacer ahora. No tengo nada que decirle. No puedo disculparme ni puedo pedirle que regrese. No puedo decir algo así cuando ella misma no ha dicho nada todavía. Seiber se presenta delante de mí como un enemigo. Entonces, la única manera de responderle es luchar con todas mis fuerzas. Tomo foco de mi objetivo. Ni siquiera voy a tratar de quitarle la vida a costa de la mía. Seiber me enseñó que tales técnicas son inservibles. Un ataque con la premisa de tu muerte solo es eficaz contra un rival de tu mismo nivel. En contra de Seiber no puedo aspirar a algo tan favorable como una matanza mutua. Por lo tanto, solo apunta a una zona. Su casco está roto por lo que su cabeza debe estar herida en alguna parte. ¡Ahí es donde voy a golpear con todas mis fuerzas! Voy a derrotar a mi enemigo y sobrevivir. A no ser que consiga trazar esa imagen claramente en mi cabeza, ni siquiera seré rival para Seiber. ¡Aquí viene! ¡Equívalo! ¡Equívalo, esquívalo, esquívalo! No importa si me veo miserable, no me importa si tengo que arrastrarme por el suelo. Si no esquivo este ataque nunca podré proteger a Ilia. La verdad es que tiene una cara de mala hostia. Estoy muerto. He luchado contra Seiber antes, así que sé que esto va a ser fatal. El ataque a la velocidad del rayo proviene de arriba a la izquierda. Atravesar mi cuello será tan sencillo como cortar arroz. Sin embargo, mi cabeza sigue pegada. La espada de Seiber se detuvo a un pelo de mi garganta. ¿Qué sucedió? En silencio envaina su espada y salta lejos. Esas líneas rojas parece sangre, pero no es sangre, ¿no? ¿Podría ser esa la razón? El estanque negro se ensancha en el suelo. La sombra está a punto de salir arrastrándose de ahí. Estoy seguro de ello. Eso es lo que vi en el parque la otra noche. Una cosa desconocida que parece un cúmulo de maldiciones. Mi deber está cumplido. El resto te lo dejo a ti. Te lo agradezco. Esto será un trabajo fácil. Así puedo enmendar mi derrota contra el Magnum. Seiber camina hacia el barro negro. Y... Se sumerge en él, tal como lo hizo Berserker. La observo hasta que desaparece por completo. No me importa por qué está todavía en este mundo o por qué es mi enemigo ahora. Ahora que somos enemigos, lo único que podemos hacer es luchar. Esa es la naturaleza de esta guerra. Pero aún... Creo por un segundo que ya no habría sufrido esas suertes. Yo hubiese sido más fuerte. ¡Emiyakun! La voz de Tosaka me hace volver en mí. Ante mí se acercan la Sombra Negra y Assassin, en cuya máscara blanca se la distorsiona una sonrisa. Bueno, dos cositas. Uno, queda... Ya comprobado que Assassin y esa Sombra Negra no es el mismo personaje. Que era algo que a mí todavía no me había terminado de quedar claro. Y dos, es la primera vez que vemos el sprite de Assassin. Hasta ahora solamente lo habíamos visto en CGS. ¡Corramos Ilia! Tomo la mano de Ilia y comienzo a correr. Ilia echa una mirada triste al barro que se tragó a Berserker. Entonces aguanta sus lágrimas y comienza a correr. Corremos por el bosque. Delante de mí se encuentra Tosaka la cabeza. Detrás de nosotros está Assassin que nos persigue por medio de los árboles. ¡Detrás de ti, Emilia-kun! Ella debe de estar preocupada por nosotros. A pesar de que ya podría haberse escapado, desacelera y se vuelve hacia nosotros. Sé que el enemigo está justo detrás nuestro. Pero no puedo hacer nada al respecto. El sirviente, Assassin viene hacia nosotros. No hay forma de que me lo saque de encima si tengo a Ilia en... Ya has ido demasiado lejos, tú no eres necesario. ¿Qué? Oigo una voz siniestra pegada a mi oído. Cuando miro hacia el costado... Veo una calavera blanca sonriendo mientras lame su daga. La figura enmascarada es lanzada a lo lejos. Mientras corría a mi lado, Assassin fue sacado de guardia con una patada lateral. Así que no puedes ni encargarte de un niño a no ser que la ataques por sorpresa. Sirviente de tercera... Eircher no disminuye el paso mientras habla. Cubriré la retaguardia, llévate a Ilia y corre. Date prisa, moriremos todos si esa cosa nos alcanza. Eircher está mirando a Assassin y algo más que viene detrás de él. Viene por nosotros. También es la primera vez que vemos este personaje en forma de sprite. Aunque en la ilustración que habíamos visto anteriormente... Cuando estaban en el puente, realmente era exactamente igual el dibujo. Esa sombra viene a buscarnos mientras va dejando el suelo negro. ¿Qué es esa cosa, Eircher? Hablamos más tarde. ¡Corre, chico! Tomaste la mano de Ilia, así que protégela hasta el final. Eircher desacelera un poco y se pone detrás de nosotros. Y en ese instante, justo antes de irse, mira a Ilia con un profundo pesar. Voy a través del bosque con el sonido de las espadas a mi espalda. Conforme Assassin nos sigue el paso, se ve obstruido por los esfuerzos de Eircher. Incapaz de mantener la ofensiva, Assassin es forzado a retirarse una vez más. Sus ataques están a la par. Incluso las dagas lanzadas hacia mí son derribadas y es evidente que Assassin no tiene el control de la pelea. Pero no es porque Assassin sea débil. Eircher repele la multitud de dagas. Su vigor es incomparable al de antes. La balanza de la victoria se inclina hacia Eircher. No sé por qué, pero es tan fuerte como un dios feroz en estos momentos. ¿Cómo puedes seguir moviéndote? Con incluso un ataque más fuerte repelido, Assassin alza la voz mientras se retira. En respuesta... Es simple, no soy un héroe respetable como los demás. Un espíritu heroico que no es puro, no es diferente a ese lodo. En otras palabras... Eircher debe haber visto su oportunidad de victoria, pues se lanza al ataque. Aunque no tanto como tú, yo también soy un espíritu heroico retorcido. Eircher corta el cráneo blanco de un solo golpe. El manto negro se dispersa en todas las direcciones. Assassin retrocede agarrándose la máscara rota. No se retira para reagruparse. Es una retirada para salvar su vida. El sirviente negro huye de Eircher y se esfuma entre los árboles. ¡Buen trabajo! Ahora no tenemos que preocuparnos de ser alcanzados. Gracias por el duro trabajo, Eircher. Estás cansado, ¿verdad? Puedes volver a tu forma espiritual y descansar. Bueno, ¿y la sombra? Tosaka se ve aliviada. Rin. Detrás de ella... ¡Claro, joder! Se manifiesta como una ciudad de la sombra de los árboles. ¿Y qué? Ella mira hacia atrás. Al mismo tiempo, la sombra extiende sus tentáculos y... ¡Tosaka! No voy a lograrlo aunque corra. Voy a presenciar a Tosaka siendo perforada por aquel tentáculo. Pero el que realmente veo empalado es a Eircher, que empuja a Tosaka a un lado. ¿Eh? Desde el suelo Tosaka mira a Eircher sin poder asimilarlo. Es el fin para Eircher. Todavía respira y no está sangrando demasiado. Debería serle posible curarse a sí mismo, aun si ha sido perforado, siempre que no sea fatal. Pero de alguna manera entiendo que Eircher ya no podrá luchar más. Esa cosa mata a sirvientes. Da igual cuán fuerte sea un espíritu heroico. No podrá derrotar a esa sombra siempre que haya sido convocado como sirviente. Vagamente comprendo ese hecho por alguna razón. No puede ser. ¿Qué haces, Eircher? Tosaka debe haber sentido lo mismo. Llama a Eircher con una voz temblorosa. Se levanta tambaleando. ¡No vengas! ¡Huya, idiota! El grito de Eircher la detiene en seco. La sombra negra palpita. ¡El bosque está muriendo! Toda la energía mágica del lugar está siendo absorbida por la sombra. Chicos, pero qué puto bicho es este, ¿eh? Por alguna estúpida razón me recuerda a un globo de agua. Es como poner más agua en un globo ya lleno. Se está expandiendo más allá de la capacidad máxima y me lo imagino explotar. ¡Mierda! ¡Nos va a chupar! Pues pon... pon el nabo. No, es verdad. Nos va a chupar. Si nos quedamos aquí nos tragará sin lugar a dudas. Eircher tira hacia afuera el tentáculo que lo atravesó y comienza a correr hacia Tosaka. Entonces yo... ¡Uy, uy! Vamos a mirar que yo creo que esto nos va a llevar a un final malo. A ver... Perdonadme que ya sabéis, no tenía preparado esto. Yo es que lo aprendo. A ver... Estábamos en el día... 10... 10... Vale. Tenemos que dar la opción 2, proteger a Ilia. Si decimos el primero, traer a Tosaka hacia atrás, nos saldría el final malo número 33. Así que vamos a guardar... Por si acaso... A ver que lo revise otra vez... Correcto. Proteger a Ilia. Protegeré a Ilia. No puedo tratar de salvar a dos personas. Tosaka tiene a Eircher, pero Ilia no tiene a nadie. Y entonces... Tengo que tomar el hogar de Belserker. ¡A suelo, Ilia! Derribo a Ilia arrojándola al suelo. Y en el instante en que cubro su cuerpo con el mío... Mi visión y percepción se llenan de negro. Hace calor. Mi cuerpo está al borde de desintegrarse. La onda de energía mágica condensada y liberada arrasa con el bosque cual tormenta. No está. Mi visión está pintada de negro. Si está tan oscuro a pesar de que puedo ver claramente, es que un sol negro debe haber descendido. Mi cuerpo arde. Probablemente se derritió del calor. Mi cuerpo no está. La pérdida de mi sentido del tacto es más desagradable que el dolor. Pero eso es un problema. No puedo proteger a Ilia a no ser que tenga un cuerpo. La sombra negra trata de atrapar a Ilia. Yo agito mi brazo derecho para mantener la raya. Abrazándola con ese mismo brazo, la presiono contra el suelo. Y finalmente me doy cuenta. Mi cuerpo está aquí. Debe estarlo o de lo contrario no habría podido proteger a Ilia. ¡Carajo! ¡Exageral entrar en pánico! Todo lo que perdí fue mi brazo izquierdo. Esa es la única parte de mí que desapareció sin dejar rastro. El resto de mi cuerpo todavía está en su lugar. Pero aún tengo la sensación de pérdida. Solamente he perdido uno de los dos. Pero se siente como si hubiera perdido todo mi cuerpo. Está desapareciendo. La sombra se desvanece por completo tras agotar su energía. Ilia está salvo. Mis oídos deben estar entumecidos pues no consigo escuchar lo que está diciendo. ¿Qué pasó con Tosaka? Ilcher está ahí. Su cara roja está pintada de un rojo más oscuro. Y está tan debilitado que podría desaparecer en cualquier momento. Qué extraño. ¿Por qué estará ella aquí? ¿Te has vuelto loco? Si haces eso tú... No hace falta ni pensarlo. Ambos desaparecemos si no hago nada. Pero uno puede salvarse si lo trasplantamos. Este cuerpo está casi muerto en cualquier caso. Si de todos modos voy a desaparecer, no va a haber mucha diferencia si mi brazo es cortado. Ilcher y Ryder están hablando. ¿Qué día antes está pasando? Y al final... Uno normalmente moriría. No se puede sobrevivir con un cuerpo espiritual unido a uno humano. Pero el chico y yo somos una excepción. Rin lo debería tratar adecuadamente cuando se despierte. Con mucha ternura acaricia el cabello de Tosaka. Mi visión se desvanece a negro. El sol oscuro ya no brilla en el bosque. Entonces... La oscuridad debe estar cayendo sobre mi conciencia. Así que este es el fin. Adiós. Tosaka. Ilcher se despide con una voz que suena tal cual la mía. Oh, qué misterio. ¿Por qué será? Un interludio. Un interludio. Sería más como un pez feo de las profundidades. Su hinchazón continúa descontroladamente inflándose y tiñendo el bosque de negro. En ese instante, el caballero rojo muere protegiendo a Tosaka Rin. Y Emilia Shiro sobrevive de pura casualidad. Fue afortunado de que la tierra sea igual, desigual. La sombra en expansión pasa por encima de Emilia Shiro, quien se halla en una leve depresión. Pero su brazo izquierdo está por encima del borde y no corre la misma suerte. ¡Vámonos, jodas! ¿Shiro ha perdido el brazo? ¿Y qué ha hecho? ¿Que se le ha colocado el brazo de Ilcher? ¡Hostia, qué pasada, ¿no? ¿De verdad han hecho eso? Ella se despierta de su sueño. Ha pasado mediodía desde que envió a Raider a proteger a Shiro. Matau Sakura, que estaba compartiendo visión con su sirviente para vigilar la situación sin tener que dejarla a casa, vuelve a la realidad ante ese escenario. Siente como si fuera a vomitar. Su visión está nublada, como si lo hubiera perdido porque la visión compartida fue interrumpida a la fuerza. Su cuerpo está transpirando y tan pronto como inhala, lo que estaba en su estómago sube hasta su garganta. Ella entra corriendo al baño. Está cubriéndose la boca con sus manos y ni bien llega al lavabo. Vomita todo lo que tiene en el estómago. Se queda parada ahí, con la cabeza agachada y sus hombros agitados. Su largo cabello ondea como una cortina, escondiendo su rostro del espejo. No puede ser. El brazo de Senpai. Ella recuerda a la pesadilla. No hay dudas acerca de lo que vio. Emilia Shiro perdió su brazo izquierdo protegiendo a la chica de pelo plateado. Se derritió sin dejar rastro desde el hombro para abajo. ¿Qué? Sakura se grita a sí misma como masoquista por considerar algo así. Siente un escalofrío y una extraña alegría incapaz de asimilar lo que pasó y qué debería hacer. Todo lo que sabe es que se odia a sí misma. Ella antes había tenido la idea de que, si Emilia Shiro resultase herido hasta el punto en que ya no le fuera posible ir al exterior, ya no estaría más en peligro. No, eso está muy mal. Así es, se equivocaba. No solventará nada. ¿Acaso fue un descuido de su parte el desear que él salga lastimado? Ahora lo está independientemente de si ella lo desea o no. Y no es una herida que lo mantendrá en casa, sino una que amenaza su mismísima vida. No hay diferencia entre esas dos cosas. Eso es lo que significa estar lastimado. ¿Por qué pensó que la desgracia de perder una parte de tu cuerpo era algo bueno? Las nauseas no cesan. No deja de vomitar incluso tras haberlo expulsado todo. Jugos gástricos y sangre. Cree que el dolor agudo en su estómago y el raspón en su garganta son como un castigo para condenarla. Y tras un rato... Sus náuseas por fin se disipan cuando se queda sin jugos gástricos y entonces recobra la compostura. Está respirando con dificultad. Sus hombros suben y bajan de manera dolorosa. Pone sus manos en el lavabo y trata de calmarse como si acabara de correr una maratón. Pero Senpai ya no puede combatir. En trance expresa sus verdaderos sentimientos. Fue un corto murmullo. Todavía respirando a duras penas ella levanta su cabeza. O sea que va a estar contenta porque ya no va a pelear, ¿no? La figura al otro lado del espejo está consumida por un sentimiento de culpa. Su expresión arrepentida es el resultado de su preocupación por el bienestar de Miyashiro. De verdad le desea seguridad. El espejo refleja una cara con una sonrisa retorcida. Hostia, es un poco... Un poco siniestra esta chica, ¿eh? ¡Qué calor! Estoy atrapado en una habitación de piedra sofocante. El calor que irradia de mi hombro es como una plaga de insectos microscópicos carcomiendo mis células. Mi hombro, el lugar donde mi brazo solía estar cubierto de miel y hormigas, se están amontonando a su alrededor haciendo que luzca como una alfombra. ¡Está caliente! Mi cuerpo se está incinerando desde dentro. Esto no parece tanto una habitación de piedra sofocante, más bien una fridora sellada. Oigo el sonido de algo quemando si me doy cuenta de que he sido carbonizado. ¡Quema! El calor derrite mi mente dejando mi cuerpo intacto. Lenta, pero violentamente. Abraza mis genes como tratando de sobreescribirlos. ¿Será que esta pesadilla al fin se acaba? ¡Quema! El agujero se sella para que las hormigas no puedan escapar. ¡Quema! ¡Quema, quema! ¡Quema, quema, 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 quema! El agujero está en mi hombro. No sé por qué, pero mi desaparecido brazo izquierdo se ha vuelto un portal, permitiendo a las hormigas colarse en mi cuerpo. Y la entrada. El agujero que les permitiría salir es sellada con una carne que no es mía. ¡Está mutando! ¡Está mutando algo en que no conozco! ¡Está colándose! Un conocimiento que no debería poseer está fluyendo hacia mí. Es su experiencia de batalla e información de combate. Este es un tesoro heroico. No el par de espadas. Kansou y Bakuya. Favoreciendo las amadas espadas que forjó un herrero antiguo, él mismo fue un espíritu heroico herrero. Es por eso que crea. El duplicado todo lo que ve y extiende. No. No es duplicación, sino proyección. Una magia única que reproduce un auténtico utilizando una imagen en la mente del encantador. Y el calor sofocando mi mente me dice que domine esta habilidad. ¡No me jodas! ¡Es imposible! ¡No cabrá! No sé hacer proyección. Todavía no estoy a ese nivel. Apresurar las cosas así solo logrará destrozar mi cuerpo. En primer lugar, yo tengo las manos llenas conmigo mismo. No puedo memorizar a usar las habilidades de alguien más. No tengo la capacidad necesaria para empezar. Los dos somos extraños sin conexión. No hay modo de que se vaya a familiarizar con mi cuerpo. No. No seré capaz de soportarlo aun si se amolda. No puedes alterar el paso del tiempo o destruir la regularidad. Aunque me ayudes, no tengo las habilidades para manejarlo. No. 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 Estoy durmiendo en una cama que no me es familiar en un cuarto que no conozco. ¿Eh? Levanto mi cuerpo. Creo que me encontré con Saber en el bosque y escapé con Tosaka e Ilia. Nuestras miradas se cruzan. Ilia está a un lado de la cama, mirando con increíble sorpresa. Ya veo. Con que estás bien. Suspiro aliviado. No comprendo la situación, pero estoy feliz de que Ilia esté a salvo. ¡Ah, qué bien! Estás despierto, Shiro. Espera, Ilia. Ilia se lanza hacia mí. ¡Wow! Estoy feliz, estoy tan feliz, Shiro. Abrazándome entierra su cara en mi pecho y lo repite una y otra vez. ¡Caray! No entiendo qué está pasando, pero no puedo hacer nada si llora de esta manera. ¿Te duele tu herida? Haré que te ponga a otro si este se te hace raro. No me duele nada, más importante. Podrías explicarme qué pasó después de... Mientras hablo... Siento como si me acuchillaran con un cuchillo largo. Incapaz de aguantar el dolor, aprieto mi pecho con mi mano derecha. ¿Shiro? ¡Cálmate! No trates de soportarlo. Intenta suprimir tu brazo izquierdo. ¿Brazo izquierdo? No entiendo nada. No lo entiendo, pero quiero huir de este dolor lo antes posible. Sereno mi mente. Una vez que empiezo a meditar, rápidamente me doy cuenta de qué parte de mí es la normal. Más o menos puedo arreglármela si conozco la fuente del dolor. Solamente necesito crear una barrera de manera que la sustancia ajena no pueda meterse en mi cuerpo. Estoy bien ahora, Ilia. Sí, eso veo. Me preguntaba qué pasaría, pero no parecen rechazarse, por lo menos. Claro, qué sentido tiene, ¿verdad? Que el brazo de Ircher no sea rechazado por el cuerpo de Shiro. Cuando son en realidad... Bueno, no lo diré. Por si habéis venido por primera vez a esta ruta y no habéis visto las demás. Parece que Ilia sabe qué está causando el dolor. Me miro a mí mismo y me percato de que estoy usando una ropa grande de hospital. No, más bien parecen ataduras. Lo único que puedo mover es mi brazo izquierdo. Todo lo demás está sujeto con fuerza y no puedo quitármelas por mí mismo. ¿Qué son estas cosas? ¿Porque tengo puesto algo así, Ilia? Eh, ¿por qué...? Ilia, aparta la mirada, incómoda. Yo me encargaré de explicar el resto, Emilia Shiro. Entonces, una persona que en serio no quiero ver aparece. Ella también se ha recuperado. Todo lo que necesito hacer aquí es explicar la situación. Así que vete si no tienes nada que hacer. Ah, sí, claro. Ni lo que te dejale a solas con Shiro. No habrá problema con que me quede aquí si no vas a hacerle nada, ¿no? Ya veo, ciertamente no representa un problema. No obstante, me gustaría hacer de esta una conversación corta. Si fueras tan amable de no interrumpir, quédate sentada en un rincón en silencio. Bien, supongo que así será. Ilia pasa por el lado de Kotomine y va hacia la pared. Bien, responderé a tu pregunta antes de explicar las cosas. No te sorprendas demasiado, Emilia Shiro. Kotomine estira las manos. Desabrocha los cinturones y quita las envolturas. ¿Qué? O sea, que este es el brazo de Ircher, ¿no? ¿Por qué un vendaje rojo? Hombre, porque queda más chulo, ¿no? Jejeje. El brazo que está ahí no es de Miyashiro. Puedo dar cuenta de ello con la tela enrollada en él. Mi brazo izquierdo no es parte de mi cuerpo. Es una sustancia externa que no debería estar ahí. Hacerida, oponiéndose a la natural providencia. Kotomine... Este es... Este es... Es el brazo izquierdo de Ircher. Acatando sus deseos, lo he trasplantado de su cadáver. ¿Los deseos de Ircher? Espera... ¿Acaso dijiste cadáver? Desapareció luego de que la operación concluyera. Estaba prácticamente muerto cuando fue traído aquí. Pero... Sorprendentemente resistió hasta que el trasplante se concretó. Debió haber sido gracias a su capacidad de acción independiente. Ircher ha sido eliminado. Entonces... Los sirvientes que quedan... Son... El assassin de Zouken. La raider de Sakura... Y... No... No creo que pueda llamarla más sirviente. Un momento... Ircher desapareció. ¿No es así? Entonces, ¿no es extraño que su brazo siga aquí? Su brazo izquierdo también habría desaparecido si él desapareciese antes de acabar con la operación. Sin embargo, fue cercenado y trasplantado a tu cuerpo mientras Ircher aún estaba en este mundo. Es una parte de un espíritu heroico que fue... Conectado a tu circuito mágico. Y permanece en existencia a través de tu energía mágica. Se volvió parte de ti cuando el trasplante concluyó. Ese brazo prevalecerá aunque Ircher haya desaparecido. Ahora es tuyo. Entonces... ¿De verdad es su brazo? Sí, ambos hubieran muerto dada la condición en la que se encontraban. Ircher perdió el núcleo que lo anclaba a este mundo. Y tú sufriste una herida mortal al perder tu brazo. Afortunadamente, Ircher no tenía demasiadas lesiones físicas. Así que sacrificó su vida ofreciéndote su cuerpo. El brazo izquierdo que se fundió. El calor que penetró en mi mente. Y este brazo izquierdo que no es mío. Todo me dice que el evento que ocurrió en el bosque ha sido real. Caí en el bosque. Y fui salvado por Ircher tras ello. Pero... ¿Es siquiera posible el trasplantar el cuerpo de un sirviente a un humano? Es posible solamente conectarlos. Se dice que los doctores espirituales curan el alma y no el cuerpo. Supongo que este sacerdote no es tan poca cosa como parece. Acepto el halago, pero esto no es nada que celebrar. Unir dos cuerpos espirituales separados es magia prohibida. Es imposible que tenga éxito. Cuerpos espirituales. La resolución y la restauración de almas son misterios divinos que no pueden ser tratados con magia. Es por eso que pensé que había tenido éxito solo en apariencia y esperaba que muriese del shock. Sin embargo... Shiro y Ircher son un caso aparte. Descubrí con anterioridad que lo sobrellevaría si se hacía la conexión. Ilia mira hacia otro lado y deja sus ojos divagar con tristeza. Bueno, desconozco el motivo. Todo lo que sé es que los dos serán mutuamente compatibles. Me asombré cuando comencé a operar. Ni siquiera gemelos serían tan similares. Flexiono mi brazo izquierdo para poner a prueba sus palabras. No siento nada. Ni siquiera dolor. Es como una masa de carne muerta. No se mueve sin importar qué. Es como un brazo que se ha adormecido por la falta de circulación sanguínea. La sensación de que una parte de mi cuerpo no se mueva me trae terror mental más que dolor físico. El brazo izquierdo no es más que un trozo de metal. Uno se sentiría así de restringido si se convirtiera en un hombre de estaño. No se mueve para nada. Seguro que la operación ha salido bien. No pidas demasiado. Eso es todo lo que puedo hacer tras ser conectado. Se amoldará tu cuerpo con el pasar de los días. Ya te lo dije. Pero ustedes dos son compatibles. A este ritmo debería sanar tan positivamente como para no darte problemas en llevar una vida ordinaria. Pero sábelo. Solo estoy diciendo que los circuitos mágicos son compatibles. Da igual cuán adecuado seas para este brazo. Sigue siendo el brazo de un espíritu heroico. Algo que un humano no puede manejar. No, no es tanto un brazo como es un arma. Es poderoso, pero te consumirá si lo utilizas. Es decir, ¿que me autodestruiré? Por supuesto. Si un humano como tú usa el brazo de un espíritu heroico, tu cuerpo será devorado por el brazo de Ircher. No. El término arrasado es más preciso. Espiritualmente hablando, tu cuerpo es muy inferior al brazo de Ircher. Su circuito mágico se activará si lo usas aunque sea una vez. En ese instante, tu cuerpo se verá incapaz de soportar la magia de Ircher y se romperá. Mira, no es que tu tiempo de vida será reducido con cada nuevo uso. La bomba de tiempo dentro de ti será accionada en cuanto lo uses. ¿De qué está hablando? En resumen, ¿quiere decir que moriré con certeza si trato de hacer que sea una vez lo que Ircher hacía? ¿Entonces este paño es con tal fin? Sí, es un sello. El circuito mágico en tu brazo izquierdo no se activará siempre que lo lleves puesto. Será tratado como un objeto diferente incluso cuando uses la magia. Pero aunque eso no haga que bajes la guardia, la energía mágica se cuela en tu cuerpo, aun si no usas ningún encantamiento. El dolor azotará tu brazo cada vez que reaccione y trate de activarse. Tu brazo izquierdo está cubierto con el sudario de Martín para prevenir todo esto. Deberías ser capaz de suprimir la vulneración de tu brazo izquierdo hasta cierto punto siempre que no te lo quites. Ha dicho el sudario de Martín. Yo no tengo ni puta idea de qué está hablando. Me imagino que será algún tipo de manto sagrado de la iglesia católica, ¿no? O sea, a lo mejor el manto con el que taparon a Cristo cuando murió, no lo sé. Es que como no soy religioso estoy muy desconectado de esos conceptos religiosos. Espera un momento. ¿Hasta cierto punto? O sea que... No puede reprimirlo en su totalidad. Sí, serás consumido por el brazo de Itcher, ya sea que lo uses o no. Si quieres vivir hasta la vejez, vuélvete un mago tan grande como para ser digno del brazo. Entonces deberías poder sellar el brazo sin necesidad del sudario. Estimo que tardará diez años en consumirte. Tienes todo ese tiempo. Puedes volverte un mago maestro y controlar el brazo. O puedes fallar y ser devorado. No es una amenaza inminente. Es como si hubiera sido remodelado sin mi inconsentimiento. Pero no tiene caso protestar. Habría muerto en ese bosque. Tras plantarme el brazo de Itcher era el único método para salvar mi vida. De modo que quejarse equivaldría a no querer vivir. Comprendo. Permíteme agradecerte. Me has hecho otro favor. ¿Podrías orar para que no vuelvan a suceder una cuarta vez, por favor? Supongo que no hay de qué preocuparse si puedes hablar de tal manera. Entonces sal. Rin te está esperando en la capilla. Kotomine se dirige hacia la puerta. Yo me bajo de la cama y me pongo la chaqueta que prepararon. No puedo mover mi brazo izquierdo, así que solo lo dejo colgar sobre mi hombro. Muy bien. No dolerá siempre que no lo descuide. Vamos, Ilia. Ah, sí, voy. Salgo y me encuentro en el patio delantero. El cielo está oscuro y ya es de noche. Se me olvidaba decírtelo, pero puedes quitarte el sudario fácilmente. La lección siempre será tuya. Eres libre de usar los poderes de Ercher, pero no se te garantizará la supervivencia. Haz lo que puedas con eso en mente. Dosaka me mira tan pronto como entro en la capilla. No sé qué habré hecho para merecerlo, pero me siento reconfortado de saber que ya está bien. Bien, todos ya han sido tratados. El brazo de Miyashiro ha sido trasplantado. Y el veneno de Rin ha sido purificado. ¿Hay algo más que precisen de mí? Claro que no. Podrías cobrar nuestras vidas como fianza si te pedimos más favores. Ya veo. Entonces aquí nos despedimos, pero permíteme preguntar como el supervisor. ¿Qué vas a hacer ahora, Rin? Claro, ella ya tampoco es maestro. La guerra del Santo Grial es un fracaso a estas alturas. El resultado ya ha sido prácticamente decidido, pues la mayoría de los maestros restantes no poseen sirvientes. Dosaka no emite opinión. El resultado está prácticamente decidido, como dijo Kotomine. Los únicos maestros son sirvientes, con sirvientes son Zouken y Sakura. Normalmente los últimos dos en pie lucharían, pero Sakura no puede oponerse a Zouken. Viéndolo de esa manera, ya ha acabado. Matou Zouken volverá a capturar a Matou Sakura o directamente la matará. Será difícil detenerlo y ustedes no tienen obligación de hacerlo. Matar a Zouken no tiene beneficio. ¿Es porque maestros sin sirvientes no pueden obtener el Santo Grial? Correcto, por eso no hay motivo para luchar. Cualquier otra batalla no tendría ningún propósito. Sería sabio de tu parte el quedarte en tu mansión hasta que la guerra acabe. Gracias por la advertencia, pero no voy a abandonar. Me dejas perplejo. ¿Entonces no quieres ceder el Santo Grial? Por supuesto que no, sigo siendo una maestra, aun si he perdido mi sirviente. No asumas que me voy a dar por vencida solamente porque ahora estoy sola. Oh, ya veo, tienes mucha razón. Otro sinvergüenza también se quedó en el campo de batalla aun tras perder a su sirviente. Así que no puedes abandonarte fácilmente. Que lo dice por Shiro, ¿eh, cabrón? Shiro no tiene nada que ver en esto. Hablaba de él. Esa es mi propia decisión. Todavía no me he rendido ni pretendo dejar que Zouken gane. Ninguna de esas opciones la salvarán. ¿Tosaka? ¿Tosaka? Mis ojos se abren en par en par y miro a Tosaka. ¿Por qué te ves tan feliz? No tengo pie, ¿está bien? No me rindo porque creo que aún puedo ganar. No soy como tú. No persisto aunque no tenga oportunidad de ganar. Sí, eso pensaba. No esperaba menos de ti, Tosaka. Eso también es irritante de cierta forma, pero está bien si lo entiendes. Ella aparta la mirada. Tosaka no quiere cederle el Grial a Zouken, no por su sentido de la justicia. Sakura no se salvará si Zouken sale triunfal. Si queremos ayudarlas, menester que Sakura obtenga el Santo Grial. De no ser así, alguien que quiera salvarla tendrá que reclamarlo. Por eso fue que Tosaka dijo que ella misma o Sakura deben ganar. Es la única razón por la que está luchando contra Matouzouken. Tosaka ya no puede hacerse con el Santo Grial, pero todavía quiere salvar a Sakura, su hermana menor. Bueno, chicos, chicas, coleguillas, lo vamos a dejar ya. Llevamos los tres cuartos de hora de rigor, posiblemente incluso alguno más. Así que nos despedimos y en el próximo vídeo veremos el final malo número 33, que hemos llegado a esa decisión durante este vídeo. Así que nada, ¡hasta la próxima! c告éns a